Por la mañana Por la noche Desaparezco con excusas inventadas Y regreso hasta que llega la mañana Oliendo a vino y a cerveza de barril Yo sé que estoy bien loca Y siempre ando en la parrana Con tejana y mini falda Robo todas las miradas Donde quiera que yo voy Pelonera y malhabrada Siempre ando hasta la mar Madrugada dando vueltas en mis rocas Y suena pura banda Con caguamas, whisky ron Aunque sea malhablada Parrandera y malportada Tú sabes muy bien que soy Completamente tuya Y cuando llego a los lugares donde tengo mala fama Donde hablan sobre mí en mis espaldas Lo que de frente no se atreven a decir No se me escondan No me saquen la vuelta que no muerdo Al que me quiera o no me quiera lo celebro Y la siguiente ronda correrá por mí Yo sé que estoy bien loca Y siempre ando en la parrana Con tejana y mini falda Robo todas las miradas Donde quiera que yo voy Pelonera y malhablada Siempre ando hasta la madrugada Dando vueltas en mis rocas Y suena pura banda Con caguamas, whisky ron Aunque sea malhablada Parrandera y malportada Tú sabes muy bien que soy Completamente tuya ¡Premio en juventud! Soy completamente tuya ¡Muchas gracias!